Vamos con el varapalo que le ha metido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al presidente del Gobierno. Se ha quedado el tío temblando. Ha decidido este mismo viernes, hoy mismo, y además, ojo, por unanimidad, no admitir a trámite la querella por prevaricación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, mandado narices, había presentado contra el juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado, ya saben, que dirige la investigación contra Begoña Gómez. ¿Efecto dominó? ¿Están cayendo todas las fichas o es una idea mía? Bueno, lo llevamos comentando meses, pues se están tratando de sabotear la investigación todo lo que pueden, se agarran a cuestiones procedimentales, y bueno, pues al final, es un pulso, es un pulso entre la Judicatura y el Gobierno, y de momento, pues estamos viendo que por lo menos hay algunas instancias judiciales, evidentemente sabemos que hay otras que están bajo el control absoluto del Gobierno, como por ejemplo la Fiscalía General del Estado, de la que luego hablaremos, pero por el momento, bueno, pues esos supuestos sabotajes que van a finalizar la investigación no se están llevando a efecto, y bueno, como hablaremos a lo largo del programa, hay buenas noticias que vienen de nuestro compañero Albert Castillón, que inducen a pensar que viene otra ola, que va a ser mucho más poderosa que aquella en la cual estamos metidos ahora mismo. Efectivamente, con nuestro colaborador, con nuestro compañero en los medios Albert Castillón, vamos a hablar efectivamente de esta noticia potentísima, la UCO al parecer tiene pruebas, podría tener pruebas demoledoras contra el presidente del Gobierno en la República Dominicana, esto será dentro de un ratito, continuamos con esta rueda de opiniones sobre este varapalo que ha recibido nuevamente la familia Sánchez. Bueno, indudablemente es una buena noticia, hace unos meses se hizo un aviso navegante a los jueces para que no se movieran y hubiera consecuencias, la valentía del juez peinado la demostró con creces y precisamente por esa valentía han intentado acusarle de prevaricación, es una buena noticia que por unanimidad ese Tribunal Superior de Madrid haya entendido que no ha habido tal cosa y que siga existiendo esa independencia de los jueces o de algunos jueces, cosa que por lo visto a este Gobierno y a su presidente no les gusta mucho. Sí, perdona Carlos, disculpame, es que me estaban hablando desde Control, no sé qué análisis hace Juan Carlos Bermejo de esta primera noticia que además marca la actualidad del día. Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que la querella por prevaricación contra la figura del presidente del Gobierno, o sea, es que esto no era contra el caso de Begoña, sino por la forma en que habían llamado al presidente a declarar como testigo, ha dicho que no tiene fundamento, porque el juez le ha llamado no como presidente del Gobierno, sino como marido de la investigada, por lo tanto, y luego ha habido uno de los jueces que bueno, pues ya dice, bueno, es que a lo mejor había que investigarles por abuso de derecho, siempre hay alguien que da la gran nota, porque claro, es que eso a mí me parece una soplaba. Bueno, esta idea de uno de los jueces que como les contábamos propone pues investigar a Sánchez por abuso de derecho, a Juan Carlos Bermejo, le parecen soplagaitas, pero no sabemos qué le parece. No, 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 soplagaitas no. No, es que iba a decir otra cosa. Hombre, yo te he ayudado. Y me he callado. Yo te he ayudado. Me parece una estupidez esa... Yo te he ayudado. Ese voto particular me parece estúpido. O sea, simplemente decir... Vamos a dejarlo en estúpido. Entonces, el tema es esa querella que no tenía ningún fundamento, porque insisto, el juez le llamó al presidente y además se lo dijo al presidente en la cara allí en Moncloa. No, no, yo estoy aquí porque le considero a usted su marido. Además se lo preguntó. Y el otro le dijo, no voy a declarar en contra de mi mujer. Ya está. Punto. Ahora queda otra otro recurso, que es el que sí ha presentado el abogado de Begoña Gómez contra la forma en la que está procedimentando esto. Bueno, y ese es el que se tendrá que dilucidar en las próximas semanas.